En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Lectura de la regla de nuestro Padre San Benito, Producción, Continuación. Y el Señor que busca su obrero entre la muchedumbre del pueblo, al que dirige este llamado, dice de mí, ¿Quién es el hombre que quiere la vida y desea perder días felices? Si tú, al oírlo, respondes yo, Dios te dice, Si quieres poseer la vida verdadera y eterna, guarda tu lengua del mal, y que tus labios muan con falsedad. Aparta tu del mal y haz el pie, busca la paz y siga. Y si haces esto, pondré mis ojos sobre ustedes, y mis oídos oirán sus creces. Y antes de que me enfoquen, les diré, aquí estoy. ¿Qué cosa más dulce para nosotros, cariños hermanos, que esta voz del Señor que nos invita? Ven, oh, Señor, nos muestra iradosamente el camino de la vida. Con la gracia de Dios estamos aquí, en nuestro tercer día de la lectura de la Reina de nuestro Padre San Benito. Y salen de la iglesia, este párrafo, que es la continuación del pródigo, con una pregunta. ¿Quién es el hombre que quiere la vida y desea ver días felices? Si tú, al oírme, responde, yo, Dios te dice. Si quieres poseer la vida verdadera y eterna, guarda tu lengua del mal y que tus labios lo hagan con falsedad. Aparta del mal y haz el pie, busca la paz y siga. Esta pregunta de San Benito, que la verdad no es de él, es del sábado 33. ¿Quién es el hombre que quiere la vida y desea ver días felices? Parece una pregunta obvia. Mejor, parece que tiene una respuesta obvia, una respuesta clara. Porque al final, ¿quién es el hombre que no quiere la vida? Pero aquí en esa gran escritura, una regla, dice. Si quieres poseer la vida verdadera y eterna, no es una vida de este mundo, no es una vida de acá, no es una vida puramente natural. Es la verdadera y eterna vida. La vida con Dios, la vida en plenitud. Y por eso, hay que seguir las condiciones que el mismo Dios nos dice. Guarda tu lengua del mal y que tus labios no hagan con falsedad. En la vida monástica hay algo muy caro, hay algo muy importante para nosotros, que es el silencio. El silencio no es simplemente no estar hablando, sino hablar lo que se debe hablar, cuándo se debe hablar, cómo se debe hablar. Y si somos muy sinceros con nosotros mismos, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que hablamos en nuestro día a día no es necesaria. Y muchas conversaciones empiezan bien, empiezan, digamos, apenas con un juego, con un chiste, con algo inofensivo y terminan en algo malo. Más adelante, en la regla, llegan allá, en el capítulo que habla del silencio, y dice que en el mucho hablar no se huye al pecado. En el mucho hablar, es muy fácil ofenderlo. Por eso, guardar la lengua del mal requiere guardar la lengua, hacer silencio. Y esto no solamente para los monstruos, sino para todos aquellos que quieren una vida feliz. Una vida, quizás, ya en este mundo una vida feliz. El silencio nos ayuda, puesto que, si no ofendemos, si no hablamos mal, ya vamos a vivir una vida mucho más en paz. Y esto es lo que viene enseguida. No basta que uno no sea malo, o que uno no haga las cosas malas. Porque hay mucha gente que dice, ah, yo no hago nada mal a los demás, y entonces, soy una persona buena. No hacer el malo, puede ser exactamente indiferente. Pero, aléjate del mal, apártate del mal, desculpa, apártate del mal y haz el mal. No basta no hacer el mal, sino que hay que hacer el mal. No basta esta actitud pasiva de ser diferente a los demás, ser diferente a las cosas, sino que tenemos que realmente hacer el mal. Y esto, una vez me preguntaron, desde ser monstruo, ¿cómo en la vida monástica, cómo usted quiere ser monstruo, quiere ir al mamasterio? Se dio, si en la escritura dice que la fe sin obra es una fe muerta. Y yo no supe qué contestar, no supe qué contestar, porque era también muy joven, y no sabía. Y esto vino conmigo. Que convivir la fe con obras dentro de la monstruo, en la vida monstruo, justamente haciendo lo que Jesús manda, amar al prójimo. Y mi prójimo, más cerca de mí, son mis hermanos. Es muy fácil muchas veces amar al que está en la calle, al que está en el hospital, al que está lejos, al que está del otro lado del mundo. Pero hacer el bien, para aquellos que conviven conmigo, para aquellos que veo todos los días, para aquellos que muchas veces no me caen bien. Y esto no es ningún pecado, que alguien no caiga bien al otro, es lo que es natural. Y hacer el bien, esto es mi prójimo, hacer el bien a mi hermano, en la familia, hacer el bien al hijo, al hermano, de sangre, a la mamá, al papá, al esposo, a la esposa, a aquellos que conviven conmigo. Y buscar la paz, el que busca la paz, vive en paz, el que busca la paz, sienta la paz. Porque el que busca la paz, no busca la paz apenas para uno mismo, que yo esté tranquilo y todo está bien. Porque el que busca la paz, el que busca la paz, es aquel que viviendo en la ciencia, viviendo las virtudes, no se dejan turbar. Y no busca la paz, no busca la paz, no busca las contradicciones, no busca la riña, justamente porque busca la paz. Prefiere callarse delante de una ofensa o delante de una injusticia que sufre para no perder la paz. San Benito habla mucho en su regla, en la paz. Por eso, es el lema de la familia benedictina. Entonces, le damos a Dios por la percepción de este gran santo, que nos ayude a vivir en paz, a servir la paz, y a sembrar la paz. En el nombre del frío, y del índice, y del Espíritu Santo. Amén.